Y cinco, ahora sí tengo en línea a Walter Avedikian, periodista y amigo desde Corral de Bustos. ¿Cómo estás, Walter? Buen día. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día para vos, para todos allí en Rivis y la zona. ¿Cómo está la situación complicada, no, en Corral de Bustos? Sí, sí. Vos sabés que, mirá, hace unos minutos, un par de minutos ya, volvió la luz. Acá prácticamente a lo largo de toda la noche no hubo luz. Eso, lógicamente, que aún más complicó las cosas. La lluvia ha sido también muy fuerte. Ha habido lugares donde está inundada la ciudad. Casi el 70, el 80% de la ciudad está inundada. Los desagües pluviales no dan abasto. Lamentablemente se está viviendo una situación bastante compleja. Fíjate vos que acá ya automáticamente se convocó a Defensa Civil para tratar de ir solucionándole problemas a la gente. Lo bueno de esto, Gustavo, es que no hay evacuados hasta el momento. Solamente un par de chiquitos que, por decisión de sus papis, fueron llevados con gente de la municipal y a la clavestad, fueron llevados hasta la casa de sus abuelos. Hay gente que tiene agua en sus hogares y que, bueno, momentáneamente tampoco tiene intenciones de abandonar el lugar. Pero, bueno, lo poco que se pudo ver, ya te digo, yo estuve recorriendo algo las calles. Sinceramente hay mucha agua, mucha agua. Así que lo que tenemos que rezar y pedir ahora es que deje de llover por lo menos por 5 o 6 horas como para que el agua pueda comenzar a bajar y se pueda empezar a vivir una vida normal de ciudad como se hace diariamente. Bien, bueno, yo recibí información de Isla Verde, Walter, el barrio San José está complicado, 92 milímetros en Isla Verde, se han desmoronado pozos, hay evacuados y también estoy recibiendo informes desde Cábanas y Guatimosín. ¿Qué tema, no? Que se ha complicado mucho en los últimos tiempos por las lluvias toda nuestra región. Sí, no me cortes, Gustavo, dame un segundo. No te corto, dale. Bueno, yo tengo algunos datos también de cosas de localidades que están bastante complicadas también, caso General Valdicera, algo en áreas y lamentablemente venimos siendo muy golpeados por el tiempo, es lamentable, pero esto es así. Bien, yo te agradezco, vamos a seguir de cerca lo que sucede allí en Corral de Bustos, es casi imposible comunicarse con el Intendente Pache como lo debe estar trabajando allí junto a Defensa Civil, así que cualquier novedad te vamos a molestar nuevamente, Walter. ¿Cómo no, Gustavo? Mirá, te vuelvo a repetir, los teléfonos de la municipalidad están colapsados. Lamentablemente no hay otros dos, son los dos números que vos tenés en tu poder como para comunicarte. Sé que hay otro más, que es un teléfono particular que se usa también en estos casos, no lo recuerdo en este momento, pero creo que es 433337, de todas maneras, ni bien tenga alguna información o algo, yo te voy a estar avisando, en total, vos estás hasta las 12 del mediodía. Así es, Walter. ¿Eh? Perfecto. Bueno, Gustavo, te dejo un abrazo. Yo, ojalá, como te dije antes, podamos ir paliando un poco toda esta situación, estos problemas, que sinceramente están lastimando y mucho a poblaciones tan queridas, ¿no? No solamente la de Corral de Bustos, sino todas las localidades de la región que hoy se dieron afectadas de vuelta por cómo está la situación meteorológica en esta zona. Sí. Te hago una última pregunta, Walter. Me decías que está el 70% de la ciudad inundada. ¿El agua se va rápido, corre en Corral de Bustos o le cuesta bastante? Mirá, lamentablemente todo el sistema de alcantarillas son viejas, lógicamente, ¿no? Se han ido de a poco realizando obras en hacer las bocas de tormento un poco más grandes, pero también los tubos y todo lo demás son chicos, no tienen el diámetro para esta cantidad de agua que ha caído aquí en la ciudad. Entonces, lógicamente que el escurrimiento del agua es muy lento. Encima, muchas veces hay vecinos que no colaboran, que arrojan bolsas de basura a la calle o botellas plásticas. Y eso hace que se obstruya también las alcantarillas y que se comprometa aún más la situación. Hubo ya cuadrillas de la municipalidad que han estado realizando la limpieza con agua, no te digo casi hasta la cintura, pero sí, por lo menos 30 o 40 centímetros de agua desde donde está la boca de la alcantarilla, tratando de limpiar, ¿viste? Para que el agua pueda salir lo más pronto posible. Pero también todo esto trae a colación todo lo que estamos sufriendo con el tema de los campos. O sea, llueve en la ciudad, perfecto, pero también llueve en el campo. Esa agua también se viene para acá, entonces también se hace difícil cuando la masa de agua líquida es mucho más grande de la del campo para pasar por algún canal que la que está en la ciudad salga. No sé si me entendés. Sí, sí, perfecto. Es una situación media de ingeniería, pero sale mucho más el agua con más fuerza y más cantidad. El agua que pasa del campo por uno de los canales que desagua la ciudad, entonces el agua de la ciudad no puede casi meterse para ir saliendo. Así que es todo un tema, Gustavo. Bien, Walter, muchísimas gracias, un abrazo. No, por favor, un abrazo a vos, a Luca Ioli, y por supuesto en algún momento estaremos tomando un café, dale. Cuando quieras. 9.52 minutos, seguimos en la mañana.